¡Hola! Te invito al segundo torneo Gocha 2013 aquí en la ciudad de Tepic. La inscripción es totalmente gratis. Únicamente llama, deja tu número telefónico, tu nombre y tu edad. Puedes ir al 210-4500 o a nuestro Face Pestañitas Televisión. Recuerda que habrá celulares, dotación de dulces, bales, sacan zapatos, playeras, muchísimos regalos. ¡Participa Gocha Urbano 2013!